Ustedes saben, antes de ayer, este partido político ha sufrido en carne propia, una vez más, digo una vez más porque no sucede solo en Ceuta, pero en Ceuta ha sucedido de manera especialmente grave, el ataque, el ataque absolutamente impresentable, en este caso, de una persona especialmente peligrosa, por sus antecedentes yihadistas y, por como parece que dice el perfil policial, por su capacidad incluso, según dice el informe policial, de llegar al suicidio si es necesario. Hemos formulado preguntas en el Congreso al Gobierno para conocer si esta persona estaba aquí de manera ilegal o no, si tenía una orden de expulsión, si la policía conocía su radicalización porque está en la calle, porque se le permite acercarse y agredir a nuestros representantes, porque se permite, porque se tolera la violencia contra un partido político que es la tercera fuerza de España y la fuerza más votada en las últimas elecciones generales aquí en Ceuta. ¡Gracias!